¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Os quería enseñar fanarts y cosas en un principio y luego, es que el otro día me di cuenta de que hicieron una... una página como si fuera una wikipedia de mí y ahora os enseño que está bastante piola Vale, a ver, aquí, para empezar este es un dibujo reciente de hace 26 minutos que nos ha hecho YouTube Davides ¿Vale? Es la calavera de Permadez que flipas de bien hecha Yo es que hablo desde que... yo no sé dibujar, ¿vale? Yo dibujar cero Yo como mucho te sé dibujar un círculo el hombre que tiene cuatro palos y un círculo arriba y hago ver que eso es una persona Vale, pues yo dibujo súper mal, ¿vale? ¡Buah! Este me mola bastante Este es de... hice un pixel art de Leonchito Krat Leonchito Krat Esta está hecha con... con el móvil o sea, con la Bedrock Edition y ha hecho mi nuevo logo mi nuevo logo en el móvil, tú flipas flipas tú Esto mola un huevo A mí me chiflan, tío, cuando me enviáis estas cosas Más mierdas mías Seguidme en Twitter por si no se ha notado que soy bastante activo allí ¡Buah! Este me mola un montón porque... Susana... eh... dibujó a cuatro muertes No, esta es de Gona Carlos Nu, Mike Crack y Ciber Esta me encanta, tío, porque es flipante O sea, es... eh... Bueno, ha dibujado como el... el Ghast disparándome la bola y yo medio reventado porque me mató la segunda bola de Ghast Esta me chifla un huevo, tú Con mi skin y tal Aquí ya estaba medio reventado Que había tirado tótem Eh... a mí... a mí esto me chifla un huevo Mira, veis que comento Casi todas las cosas que me enviáis O hago retuito, o fab, o comento Lo más seguro es que comente ¿Desde cuándo eres un personaje de anime? No, pero que está todo guapo Este estilo de dibujo me encanta ¡Buah! Este fanart... este fanart me chifló que flipas Lo dibujó... Apoge Apoge, no sé cómo se llama Apoge, supongo A... eh... Este... este me chifló que flipas O sea, está todo petado de detalles Aquí veis que está... Bueno, el Permadeath Demon Era el demonio No es un dragón, es un demonio Eh... con la calavera Que, por cierto, es la primera vez que se ve una calavera de Permadeath Eh... con vista... con otra vista que no sea frontal Y es que estamos todos Aquí está un Ghast Reventando a un... a un Enderman A otros Enderman Eh... Kaki De aquí no logro ver quién es Ardy Lusky Este de aquí supongo que es... a... El Brean El Bri HD Aquí está... a... Mike Crack Aquí está Nia Esto me chifló de la foto Porque se hicieron super amigos Y está Nia Con Frigo Adri Y Fulagor Porque Frigo murió Y ambos estaban pero Estaban mal porque se había muerto su colega Y en esta foto Se muestra super bien Es que no se puede hacer zoom pero Que putada Luego aquí tenemos a Chris Green Yo no se donde aparezco Aquí está Svandal El Rich Ah mira Carlos Noob Que está por aquí Aún estaba vivo Paracetamor con la skin del pato Hostia Aquí está Killer Creeper Picando Lo tenemos esclavizado picando por algún motivo Y yo no se donde estoy Supongo que debo ser este de aquí Con arco Por la skin No se supongo que si Aquí con el tridente Otro Felipe Hostia eso moló un huevo No a ver No moló que muriera Porque Felipe me caía bastante bien De hecho estamos en operación rescate Y yo con el sabes Le salvamos la vida A A Zeling Que es la vecina Y una araña lo mató Es que es lo peor Que estamos de misión rescate Sabes Podemos Rescatar Pero No se A mi Me hubiese gustado Que hubiese durado más Felipe Porque Felipe Le estaba metiendo una de horas O sea Se estaba notando Que le estaba molando ¿No? El rollo del server Un alma por otra alma Hombre Tampoco es lo suyo ¿Sabes? Ah mira aquí Cuando Me mató Este es de Waste ZZ Barra baja Que veis Pues mi skin Que me tapa Hasta la boca Con un bolaco Que me mató Aquí este Buah Este mola porque Aparezco como muerto Con alas de ángel Y con la coronilla Y aquí ves el El asesino Maldito asesino El El ghast Aquí es cuando morí Y que frío Adri Me puso F compañero F La verdad es que Con los que te llevabas Más bien del servidor Con los que más habías hablado Que son Frigo Adri Folagor Y Nia Supongo porque No sé Hablamos más Son las muertes Que más mal Me han sabido ¿Sabes? O sea que Que me han No sé Que más triste me han puesto Pero que Que es una muerte Dentro de un Un modo de juego Que se trata De morir Al fin y al cabo ¿Sabes? Este también Me mola un huevo Este está como ¿Sabes? Aún que está Pintado por encima No sé Me mola Me mola un montón Los fanarts estos Tu perspectiva Ha sido De mis favoritas Buah Pues muchas gracias De verdad A ver Ojalá Ojalá otra vez En permadez Ojalá otra vez ¿Sabes? Aquí está mi Mi ritual Jackie Mi vecino No Buah En verdad Que fue muy putada Tío Shadow Me hizo el favor De irme a buscar La cabeza Y me puso Al lado de La F Con Cecilia Y Buah 3F To pay respects Y esto fue un puntazo Que flipas Lo de Cybergun was here Tal Esto fue un puntazo Bastante Bastante guapo Hostia Esto Esto me chifló Porque Hay alguien Que dibujó A todo nuestro equipo Sabes que había Los de control Los de Los DPS Y los Start ¿Vale? Cuando matamos Al permademon Y eso me chifló Porque Dibujaron O nos dibujaron A todos Yo estoy aquí Supongo que soy este Porque Llevo como una mascarilla Pero no es una mascarilla Lo que llevo Lo que llevo es como Eh No sé En mi skin Lo que llevo es como Una bufanda No Un ¿Cómo se llama? Un puff Un buff Pues Pero unido a Como si dejáramos La sudadera Aquí me ha puesto una Una mascarilla Como si fuera aquí Un médico o algo Bueno pero que Que está bien dibujado Que no me voy a quejar No sé Está Me mola un huevo El tema este Shadow Tal Y aquí estaba el Rich Que controlaba todo En verdad el Rich Hizo Un trabajo Super bueno Porque el Rich Tenía que estar pendiente De todo el mundo Que llevara las pociones Que no se nos terminara En plan Que nos avisaba Que nos hacía más Bueno Nos decía lo que teníamos que hacer En cada momento Si no tuviéramos Este director De orquesta Para así decirlo Habría sido un descontrol Y no Hubiésemos Matado al Al permademon Que a mi me chifla Sabes O sea Que ese evento Fue guapísimo Todos a la vez Parecía una raid del lol Que fue guapísimo Yo Yo les aplaudo Cibergum borracho En serio Seguidme en twitter Que me la huevo Vale Y yo una cosa Que os quería enseñar Ojo Me han hecho Una wikifando O no se como se llama esto Ahora os enseño Pero esto Este es antiguo Me he enterado hoy Suscriptores de 2018 O sea Hace dos años Esto Me he enterado hace poco Así que Bueno Empezamos No se Si Una página de fandom Hace buenos vídeos Es activo Y no abusa de clickbait Básicamente No le he encontrado Nada malo Por entonces En 2018 Tenía 30.000 Suscriptores Y un total De 1.500.000 Visitas Ahora tengo 20 millones Vale De todas formas Hagamos un resumen Al parecer Es un chico catalán De España De unos 20 a 25 años Buah tío Por aquel entonces 20 20 por ahí Tendría 20 por ahí Pero 25 tío Tanto aparentaba Oye pero Que tengo 22 años Tío que voy a hacer 23 en septiembre El día 7 Pero que 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 25 años Me echabais cabrones Que es un experto en minecraft Y en muchos otros juegos Obviamente Tiene un canal de youtube De youtube El cual Poco a poco va creciendo Como lo conocí Buah Al youtuber Antony Krah Me lo puse a ver con él Y al rato Nos aburrimos Luego buscamos En la página principal De youtube De ps3 Y encontramos un vídeo Llamado Las grandes Los grandes misterios De minecraft Jamás resueltos Ostia Gran vídeo Este me parece Que tiene Es el vídeo Con más visitas En mi canal Dos millones O así Y la verdad Nos llamó la atención Y mi hermano Y yo empezamos A verlo El vídeo Fue sublime Cosa que a día De hoy No digo De un vídeo De minecraft Posteriormente Vimos otros De sus vídeos Y acto seguido Me suscribí a su canal Sus inicios En youtube Ciberbuna Ha estado en youtube Desde 2009 A pesar de que No subió ningún vídeo Sino que hasta Aproximadamente El 2013 Año en el que Subió gameplays De call of duty Black ops Edits De vídeos De caídas Etcétera Luego empezó A subir minecraft Sus primeros gameplays Eran insoportables Y eran De pésima calidad Buah Mis primeros gameplays Eran Bastísimamente Malos O sea Grababa la pantalla Con 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 Bueno Con una cámara Pero no una cámara digital No Una cámara distinta Una analógica Porque no tenía capturadora Y era lo único que tenía Así que Flipas Pero era súper triste Pero luego Fue evolucionando Y su calidad Subió bastante Incluso Crió su propio server Es verdad Tenía un servidor De minecraft Que se llamaba Cybergamers No era muy grande Pero Se podía jugar muy bien Y había una buena comunidad En ese server Estuvo abierto Durante Igual Dos o tres años Y Y tal Actualmente Su contenido Se basa Casi totalmente En minecraft Como tops Gameplays Etcétera Sus mejores vídeos Algunos son Grandes misterios De minecraft Jamás resueltos Aquí habla De aquellos detalles Que no especificamos Del juego Sus misterios Teorías Y teorías Súper interesantes Un gran vídeo Aquí tenemos El 30 trucos Y curiosidades De minecraft Que posiblemente No conozcas Este vídeo Comparte curiosidades Trucos Curiosidad Que quizás no conozcas El vídeo Te puede aportar El conocimiento Y te puede Interesar Sin duda Uno de los mejores vídeos Y top 5 cosas Que yo pondría En minecraft Que es otro vídeo En este otro vídeo Comparte y aporta Ideas bastante buenas A mi parecer Sobre cambios Que deberían realizar En minecraft Un entretenido vídeo Despedido En fin chicos Espero que os haya gustado La wiki Creo que hice Una wiki completa Lo suficientemente Descriptiva De este youtuber Esperemos Que te haya gustado Hasta la próxima Lo mejor de todo Es que esto está escrito Desde el 2018 Y lo he visto Hace pocos días Pues nada Llevamos casi Dos horitas en directo Creo que voy a chapar Le hacemos una write A alguien Bueno gente Espero que os haya gustado Este vídeo La verdad es que me encanta Que me enviéis cosas Fanarts Y fandoms Así que Si me seguís enviando Podré hacer otro vídeo En la descripción Os dejo Todos los tweets De todos los artistas Que me habéis enviado algo Así que Pasaros por ahí ¿Vale? Ellos tienen Todo el mérito Porque son dibujos Espectaculares Y así los podéis ver Con más detalle Así que nada Sígueme en twitter Suscríbete en youtube Y sígueme también en twitch Para ver Más contenido Nos vemos En el próximo vídeo Adiós